...y era muy importante porque teníamos ese puntito que se nos quedó allí y teníamos que conseguirlo. Ha sido un partido difícil que se ha decidido en la recta final de la segunda parte, ¿no? Sí, es que tenemos los bajones que nos dan, pero últimamente nos estamos funcionando muy bien. Hoy has tenido bastante protagonismo en el central porque al principio con el avanzado de África la verdad es que la primera línea vuestra no funcionaba demasiado bien. Luego se ha lesionado África y tú has salido y has movido bastante bien al equipo. Estás contenta, supongo, ¿no? Hombre, estoy muy contenta porque si vamos a estrenar, entonces... Estás estrenado oficiosamente porque la semana pasada te pusieron un gol. Sí, pero esta vez es mío ya, de verdad. Muy contenta, supongo, también por la temporada, ¿no? Porque estáis teniendo minutos que al principio parecía que no ibas a tener demasiado. Sí, lo que pasa es que somos una plantilla muy joven y realmente estamos muy limitadas, muy justitas, entonces hay que mover bajillos, si no, no es bajo. 19 puntos, ¿lo esperabais? Para nada, para nada. Sabíamos que estábamos bien, pero tanto tampoco. ¿Quién es tu ídolo en el central? Supongo que sea una central. ¿Tienes alguna referencia? Pues me gusta mucho Magdalena Vilar y, por supuesto, mi compañera Silvia Lerio. Gracias. 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 Gracias.